que esta función de Antígona atiende a dos cosas, una al respeto al texto, es decir, me gustaría que esta fuera una Antígona de Sófocles que se entendiera como tal, es decir, vamos a ver la Antígona de Sófocles, pero la vamos a ver evidentemente a través de los ojos de una compañía contemporánea, entonces hay, vamos a llamarle un filtro tanto estético como ético de quienes vivimos en esta época, entonces no será un montaje tradicional en el sentido estricto, pero será un montaje que quiere que el texto pase de la mejor de las maneras, para ello hay una línea específica que creo que es lo que podría sintetizar el trabajo, que es la síntesis poética, hemos decidido tomar elementos o símbolos significantes, muy concretos, para mejor plantear los conflictos que están en Antígona. A saber, el conflicto entre hombres contra mujeres, de individuos contra Estados, de jóvenes contra viejos, de vivos contra muertos, de dioses contra mortales. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. Tschüss. Gracias. Gracias. Gracias.